De esta manera se dio la liberación de un halcón que fue encontrado el 19 de marzo en Daniel Flores de Pérez Celedón, por lo que tras entregarlo a funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, fue trasladado al Santuario Alturas en Dominical para su recuperación. Ellos se quedaron un rato viéndolo, lo trataron de poner en el nido de vuelta y el pajarito se seguía tirando del nido, entonces decidieron trasladarlo a las oficinas del SINAC en San Isidro y los funcionarios del SINAC lo trajeron hasta el Centro de Rescate de Alturas, aquí donde le hemos dado alimentación, lo hemos rehabilitado, lo hemos enseñado a cazar y ahora está listo para ser liberado después de estos meses. La liberación se hizo en el mismo lugar donde fue encontrado. Entonces uno de nuestros miembros del Centro de Rescate va a realizar la liberación en el mismo lugar donde fue encontrado el animal porque tratamos de respetar lo que es los territorios para que ellos puedan desarrollarse bien y también para respetar lo que serían los grupos genéticos. Entonces agradecemos a las personas del SINAC que nos ayudan con esta importante labor y agradecer a las personas que también están apoyando los centros de rescate en todo el país. La veterinaria recomendó a la población que no se acerquen a los polluelos de rapaces si están en los suelos porque es parte de su crecimiento. Es importante tomar en cuenta que en temporada de polluelos de rapaces, específicamente de budos, los budos generalmente forman una parte de su desarrollo, la forman en el suelo. Entonces si usted encuentra un polluelo, ya sea de gavilán, de búho o de chusa, es importante que esperar un momento a ver si los padres van a volver por ellos porque normalmente no hay nada malo con los polluelos, simplemente es una parte del ciclo de su desarrollo y entonces tienen que ser trasladados a los centros de rescate y nosotros tenemos que criarlos. Obviamente lo ideal sería que los padres terminaran de criarlo. Las personas quienes tengan dudas pueden llamar al SINAC. Y sí, es importante tomar estas recomendaciones. Si tiene alguna duda puede comunicarse con alguna oficina del SINAC o puede comunicarse con nosotros con Alturas Wildlife Century. Tenemos varios números de teléfono disponibles o pueden visitar la página de Facebook. Ahí nosotros podemos responder sus preguntas si encuentran algún animal o cómo proceder con algún pichón.